¿A quién le pertenece el dinero? Por John MacArthur Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se al te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Deuteronomio 8 del 11 al 14 Capítulo 2 Pautas y amonestaciones sobre el dinero Enséñame el dinero Esa corta y burda exclamación de una película popular de la década de los años 90 reproduce bastante bien el espíritu de la era de las sociedades occidentales contemporáneas. A través de continuos recordatorios de la misma en conversaciones cotidianas y en anuncios de publicidad de los medios de difusión masiva, el dinero se ha convertido en un elemento poderoso y constante en nuestra vida. Una preocupación tan devoradora por el dinero es lo que mueve a la mayoría de las personas en el mundo. Resulta erróneo y contraproducente tener eso como una motivación vocacional fundamental. Todo el mundo, tanto creyentes como incrédulos, debe esforzarse para sobresalir en su vocación y dejar que las recompensas vengan por sí solas. He aquí el tipo de pensamiento que debe regir en sus acciones. No importa el oficio o profesión que tengas, no me voy a conformar con menos que la máxima expresión de mi capacidad. Mi preocupación primordial no va a ser el pago, sino mi esfuerzo con cuanto cuidado, eficacia y excelencia trabaje. Podemos ir a Efesios 6 del 5 al 7 y Colosenses 3 del 22 al 24. Pero tantas personas en contra de la clara enseñanza de la palabra de Dios, sencillamente perciben el dinero de su trabajo y no la excelencia de hacer su trabajo. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Podemos ir a Primera de Timoteo 6.17 Se enorgullecen de sus posesiones y de su estado y su seguridad proviene del materialismo, el cual constituye una forma de idolatría. Hasta los cristianos en ocasiones son culpables de tal idolatría, por cuanto deberían estar de acuerdo con el salmista y decir, Como el siervo bramae por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Podemos ir a Salmos 42.1 El pecado de encontrar todo el gozo personal en las riquezas y no en Dios, resulta muy innecesario si solo recuerda la amonestación de Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Podemos ir a Lucas 16.13 y Mateo 6.24 Para servir a Dios debe obedecer su mandato, mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Podemos ir a Mateo 6.33 La verdad de que Jesús relacionó la actitud de alguien hacia el dinero según la autenticidad de su relación con Dios es inherente en las amonestaciones anteriores. Si comprende eso cabalmente, lo más probable es que evite la idolatría del materialismo. Pautas de Jesús sobre el dinero y la salvación La enseñanza de Cristo sobre el dinero comprece algunas de las historias más conocidas y sorprendentes de los evangelios. Antes de echarles una ojeada debe tenerse en cuenta que no son relatos aislados ni que son inconsecuentes con lo que enseña el Nuevo Testamento sobre el dinero y la espiritualidad. Por ejemplo, cuando la multitud le preguntó a Juan el Bautista, el procursor del Mesías, que incluía el fruto del arrepentimiento, él les dijo lo siguiente El que tiene dos túnicas, vea al que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo No exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo Y nosotros, ¿qué haremos? Y él les dijo No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Lo podemos encontrar en Lucas 3, del 11 al 14 Tras el nacimiento de la iglesia, los miembros manifestaron su transformación espiritual por medio de una disposición a vender sus propiedades y a darles las ganancias a otras personas de la iglesia que tenían necesidades. Podemos ir a Hechos 2, del 44 al 45 y también del 4, del 32 al 37. Además, el libro de Hechos registra cómo los ocultistas efesios confirmaron las realidades de sus conversiones al quemar con toda disposición sus valiosos libros de magia. Podemos ir a Hechos 19, del 17 al 20 La siguiente selección de las enseñanzas de Jesús sobre el dinero y las posesiones demuestra que él estaba totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios en este tema vital. Las primeras dos historias muestran cómo las actitudes positivas y negativas sobre el dinero están relacionadas con la salvación. El segundo grupo de ejemplos contrastantes revelará lo que Jesús consideró como el estilo de vida de la administración sabia y la tonta. Dinero, un indicador de la salvación. En repetidas ocasiones, Jesús vinculó el dinero con la condición espiritual más primordial de una persona, su salvación. Por ejemplo, la historia de la conversión de saqueo en Lucas 19, del 1 al 10, ayuda a comprender cómo el vuelco espiritual de un rico cobrador de impuestos también trajo como resultado una actitud transformada hacia el dinero. La curiosidad que tenía saqueo por ver a Jesús desde un árbol inició una secuencia sorprendente de sucesos. El Señor lo saludó, le hizo frente a su pecado y le habló de la necesidad espiritual. Entonces saqueo se arrepintió de ese pecado y aceptó a su salvador. Inmediatamente, el rico cobrador de impuestos entregó la mitad de su dinero a los pobres y prometió devolver de forma cuadruplicada a cualquiera que él hubiera defraudados. La salvación de saqueo de inmediato afectó el área financiera de su vida. La evidencia inicial de su vida transformada fue su actitud completamente cambiada hacia el dinero. Como cobrador de impuestos en el imperio romano, se había centrado totalmente en acumular tanta riqueza como le fuera posible, aunque implicara defraudar a los contribuyentes y retener contribuciones destinadas a personas necesitadas. La transformación de saqueo fue tan genuina y dramática que Jesús hizo una declaración bien definida. Hoy ha venido la salvación a esta casa, que lo encontramos en Lucas 19.9. Nuestro Señor estaba juzgando la realidad de la salvación de ese hombre por su entusiasmo para deshacerse de su dinero para la gloria de Dios y por el bien de otros. Sin embargo, no todos los encuentros de este tipo con Jesús tuvieron un resultado positivo. Los evangelios sinópticos, como Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 18, cada uno narra la historia del joven rico. Era un judío devoto, un principal de la sinagoga que profesaba una cuidadosa obediencia a los diez mandamientos desde su juventud. Una descripción actualizada sería, un típico profesional de la urde, honrado, decente y muy trabajador. Increíblemente cuando él vino donde Jesús para averiguar cómo obtener la vida eterna, Cristo no le dio un gran discurso teológico sobre el significado de la salvación. En cambio, él lo instó a obedecer a Dios completamente y a demostrar un fruto importante del verdadero arrepentimiento, la obediencia a los mandatos de Cristo. Y el Señor escogió un mandato que revelaría si realmente él estaba arrepentido con respecto a la salvación. Jesús le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Podemos ir a Marcos 10.21 Tristemente, el joven, indispuesto a obedecer a Cristo si eso implicaba deshacerse de sus riquezas, partió renuente a seguir las instrucciones de Cristo. Él tenía que apartarse de la vida eterna porque no conseguía decidirse a renunciar a sus riquezas, aunque lo mandara el Señor y Salvador. Luego Jesús les hizo un comentario breve y quizás algo asombroso a los discípulos sobre el incidente. Él les dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, lo cual, claro, está imposible, que un rico entrara en el cielo confiando en sus riquezas. El amor por las riquezas presenta una barrera infranqueable en la regeneración porque el deseo de riquezas es mayor que el deseo de perdón y del cielo, como en el caso del joven rico. Existe un gran contraste entre esas dos ocasiones significativas en que Jesús relacionó estrechamente la actitud de una persona hacia el dinero con el estado de la persona ante Dios. En la historia de saqueo, el hecho de que cambió su actitud hacia el dinero constituyó una evidencia fiable de que su arrepentimiento y su búsqueda de Dios eran genuinas. En la historia del joven rico, su terca negación a desprenderse de sus riquezas constituía una evidencia de su adoración del yo. Dinero, un índice para la salud espiritual Las personas pueden malgastar su dinero y sus vidas dirigiendo todas sus riquezas a inversiones temporales y terrenales. La historia registra expresiones de personas ricas y famosas que plantean que no hay gozo en una vida como esa. John D. Rockefeller se lamentó diciendo He hecho muchos millones, pero no me han traído felicidad alguna. Cornelius Vanderbilt comentó El cuidado de millones es una carga demasiado grande. No resulta nada placentero. John Jacob Astor Una vez se llamó a sí mismo El hombre más infeliz de la tierra. Y Henry Ford Recordaba una época de menos preocupación. Él mismo decía Era más feliz haciendo trabajos de mecánica. En la parábola del rico insensato Que lo encontramos en Lucas 12 del 15 al 21 Jesús se centró en la persona rica y su descontento con lo que tiene. En este caso el rico manifestó un enfoque avaricioso y completamente desequilibrado hacia la administración de sus posesiones. El texto de Lucas no cuenta cómo el hombre se hizo rico y no tenemos que suponer que él triunfó en el negocio de un modo deshonesto. Podemos inferir razonablemente que él era sencillamente un comerciante que trabajó con diligencia para construir su negocio y alcanzó un punto en que quiso expandirlo. Hasta ahora no hay nada de malo en eso ni siquiera con su meta de sentirse relajado en el futuro y comer, beber y regocijarse. Versículo 19 Dios no se opone a nuestro gozo normal de todos los aspectos ricos de su maravillosa creación. Pero la situación con la manera de hacer negocios del rico era su obsesión por la seguridad económica personal y su buen retiro. Dios vio su método con tanto disfavor que lo llamó necio. La insensatez era que el hombre había estado tan totalmente absorto en su preparación para la comodidad temporal que no había pensado en su preparación para su bienestar eterno. Las consecuencias de tal insensatez son muy crueles y aleccionadoras. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. No es rico para con Dios. Podemos ir a Lucas 12 del 20 al 21. En comparación, Jesús les mostró a sus discípulos un ejemplo de administración sabia por medio de alguien que tenía sus prioridades en orden piadoso. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento, que lo encontramos en Marcos 12 del 14 al 44. Por extrema que haya sido la acción de la viuda, Jesús no cuestionó su sabiduría o motivación, por el contrario, Él no le dio más que elogios, diciéndole a los doce apóstoles y a nosotros que ella era sabia y que era un modelo de buena administración. De hecho, Él la consagró como el ejemplo sin precedentes de generosidad y dedicación piadosa y dádiva expiatoria. Por lo tanto, nuestro Señor llamó necio al rico y sabia a la viuda pobre. Es mejor tener todo en el cielo y nada aquí en la tierra, que de todo aquí y nada para la eternidad. Nuevamente Jesús arribaba a la conclusión de que cómo maneje su dinero constituye una prueba o un índice de su condición espiritual. Con respecto a los donantes ricos de Marcos 12, Jesús valoró su salud espiritual de una manera deliberada. El texto dice, Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Versículo 41 No dice que Él pasaba por allí y de casualidad miró y notó que alguien estaba dando algo. Él estaba en el área del arca del templo, con el propósito de observar intencionalmente lo que las personas ofrendaban. Y Él aún está observando con gran interés lo que usted y yo damos porque la naturaleza de nuestra dádiva revela mucho sobre nuestro carácter espiritual. De ese modo, Jesús hiere y sana con sus variadas enseñanzas sobre el dinero. Sus palabras sobre el tema se resumen mejor con lo que Él dijo en el sermón del monte. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no, hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Podemos ir a Mateo 6, del 19 al 21. Implícita en este planteamiento final está la amonestación contra dejar que tus riquezas guíen tus sentimientos. Una amonestación hecha incluso de un modo más explícito por el apóstol Pablo. La amonestación contra el amor al dinero. Pablo proporciona la amonestación más clara y directa del Nuevo Testamento contra el amor a las riquezas. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Podemos ir a Primera de Timoteo 6, 10. Él escribió eso como una de toda una serie de instrucciones a los líderes de la iglesia, y específicamente para amonestar contra una característica de los falsos maestros. Los verdaderos líderes y maestros deben evitar la avaricia de los falsos maestros, al igual que todos los creyentes, por lo que Pablo se vio obligado a amonestarnos sobre el pecado de la avaricia y el materialismo. BANDERAS ROJAS EN CUANTO AL AMOR AL DINERO Cuando una persona ame el dinero, con frecuencia aparecerán una o más de las siguientes señales. Primero, la persona estará empeñada en hacer dinero de cualquier manera que le sea posible. Puede que le importe poco usar los medios honrados o trabajar duro. Los cristianos, por el contrario, se esforzarán por trabajar honradamente y con una excelencia diligente, sabiendo que Dios puede recompensarlos con abundantes ganancias, pero que Él no está obligado. Segundo, una persona ama el dinero si al parecer nunca tiene suficiente. Es como las hijas de las sanguijuelas que constantemente le dicen, ¡Dame, dame! Que lo encontramos en Proverbios 30.15 Pero el que está libre de tal esclavitud estará de acuerdo con Pablo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Podemos ir a Filipenses 4.11 Tercero, si alguien ama el dinero, es probable que haga ostentación de él mismo. Él encuentra un placer exorbitante en la ostentación de sus lujos y adquisiciones. Hoy día es probable que muchas de ellas se hayan conseguido con una tarjeta de crédito, con obligaciones en exceso de sus ingresos. Cuarto, los amantes del dinero por lo general odian dárselo a otros, no importa cuánto puedan necesitarlo o esas personas. Los amantes del dinero preferirían gastar todo cuanto tienen en sí mismos para satisfacer sus propios deseos. Y si dieran algún dinero, por lo general es una pequeña suma con la intención de recibir cierta honra. La última bandera roja, estrechamente relacionada con la primera, es que las personas que aman el dinero con frecuencia están dispuestas a pecar para adquirir más o para guardar tanto como puedan de lo que tienen. Puede que mientan en sus declaraciones de impuestos, inflar sus cuentas de gastos o robar de sus centros de trabajo. Están dispuestos a comprometer sus principios por las riquezas, lo que revela un corazón que ama al dinero más que a Dios, la justicia y la verdad. Los efectos del amor al dinero Las señales de la amonestación anterior identifican confiablemente a aquellos asolados por el pecado del amor al dinero. Primero, hay incluso más seguridad de que se produzcan los siguientes efectos negativos como resultado de la avaricia y el materialismo. Primero, quien ama el dinero confiará en él y no en Dios. Él mira con satisfacción sus cuentas bancarias incrementadas. Siente gran consuelo en su diversificada cartera de inversiones. Él se alegra de su salario abundante y quizá alardee de ciertas bonificaciones o incentivos que recibe. Descansa en la seguridad de tener un seguro que es más que suficiente para suplir toda contingencia posible. Finalmente, quien confía de un modo supremo en su dinero, se recuesta y piensa para sí. Tengo todo el dinero que me hace falta para cuando lleguen las vacas flacas. Tengo todos los frentes cubiertos. Puedo resolver mis propios problemas. Si eso lo describe a usted, es necesario que se pregunte si está confiando en Dios o en su oro. No es un error ser prudente con los ahorros, las inversiones y el seguro. Pero sí es un error confiar en ellos más que en Dios. Job sabía de los peligros implicados. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mi riqueza se multiplicase y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Podemos ir a Job 31, del 24 al 28, a Proverbios del 11, 28 y Primera de Timoteo 6, del 17 al 18. Segundo, otro resultado seguro del amor al dinero es el engaño o una falsa sensación de seguridad. Jesús se refiere a esto en la palabra del sembrador. Mateo 13, 22, Marcos 4, 19 y Lucas 8, 14 Las riquezas pueden ahogar la palabra y engañarlo acerca de la realidad espiritual. Si se siente seguro pues sabe que tiene mucho dinero, puede que comience a creer que tiene todo cuanto necesite y que todo está bien. Los falsos maestros apelan directamente al engaño de las riquezas y a aquellos que confían su seguridad en el dinero. Los abogados del Evangelio de la Prosperidad aseguran que si usted es rico eso significa que es más que especial para Dios y él derramará abundantes gracias sobre usted. Y la forma de hacerse rico es enviarle dinero al predicador de la prosperidad. Mientras más usted envíe, más rico será. Además, según ellos, mientras más riquezas tenga usted, más Dios le ha favorecido. No es nada fuera de lo común que alguien en ese movimiento refute ocasiones contra tales falsos maestros preguntando, ¿Cómo puede decir que nuestro líder es un falso maestro? Dios lo ha vuelto muy rico, así que él debe estar complacido con él y su enseñanza. ¿De acuerdo? Tal es el círculo vicioso que enriquece al falso maestro y empobrece a los seguidores. Un tercer efecto inevitable del amor al dinero es que te lleva a edificar tu vida sobre él, un cimiento inestable y breve. Proverbios 23 del 4 al 5 dice No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. El dinero es un artículo muy incierto e impredecible en su vida. Justo cuando cree que puede contar con él, se acabó. Edificar su vida sobre el dinero es algo tan loco e inestable como edificar una casa en la arena. Las condiciones cambiantes socavan los cimientos y pueden hacer que se mueva o se hunda en cualquier momento. El único cimiento estable para su vida es la verdad, la cual lo enseña a amar a Dios y a tratar de glorificar su nombre. Podemos ir a Mateo 7 del 24 al 27. Cuarto El amor al dinero de cierto también lo volverá orgulloso. El autor de Proverbios expone el caso de un modo sucinto y exacto. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Si se encuentra embelezado y ha sabido acumular la riqueza, es fácil sentirse independiente, petulante y superior a aquellos que tienen menos que usted. Sin embargo, Deuteronomio 8 del 11 al 14 advierte al pueblo de Dios contra el enorgullecimiento de sus riquezas. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. A menos que mantenga una perspectiva bíblica sobre las riquezas y lidie con el orgullo, sucumbirá a la arrogancia por sus riquezas, como hizo Efraín. Efraín dijo, Podemos ir a Oseas 12.8 5. El amor al dinero, lo que es idolatría, siempre hará que usted le robe a Dios. Eso quiere decir que en su administración del dinero y las posesiones no hará lo correcto, no le dará a Dios lo que es de Dios. Las personas de la época de Malaquías eran culpables de robarle a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, si dijisteis. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Podemos ir a Malaquías 3.8 Por absurdo que pareciera la cuestión de robarle a Dios, el profeta tuvo que preguntarle, y él respondió su propia pregunta con un cierre tundo. Cuando las personas quienes obviamente amaban demasiado su dinero, preguntaron cómo estaban robando de Dios, Malaquías sencillamente respondió, En vuestros diezmos y ofrendas. En otras palabras, no le habían dado a Dios lo que legítimamente le pertenecía. Había un remedio muy claro para esa situación pecaminosa. Traed todos los diezmos a la alfolía, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Podemos ir a Malaquías 3.10 Si es esclavo del amor al dinero, es necesario que reciba el mismo tipo de respuesta que Malaquías ordenó a sus oyentes. Puede que piense que usted no le está robando a Dios y que nunca lo hará. Pero si no está dando una porción generosa de sus recursos en el reino de Dios, usted le está robando. Finalmente, si ama el dinero, no solo le robará a Dios, usted les robará a otro. Podemos ir a 1 Juan 3.17 Y aquí deja esto bien en claro. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Podemos ir también a Romanos 5.5 que dice así. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí Pablo proclama una de las marcas principales que identifican al creyente. Podemos ir a 1 Juan 3.14 Pablo y Juan llevan nuestro análisis más allá de la mera consideración del amor excesivo a las riquezas. La pregunta más importante viene a ser, si se rehúsa a darle dinero a alguien que tiene necesidad, o sea, fundamentalmente un hermano o hermana en Cristo, ¿cómo puede usted afirmar ser cristiano? El amor al dinero lo hará comportarse como un incrédulo, o según la posibilidad que proveyó el apóstol Juan, puede revelar que usted no sea creyente en lo absoluto. A eso se resume todo, razón por la que necesite examinar su vida sistemáticamente. Podemos ir a 2 Corintios 13.5 Y esforzarse por quedar libre del amor al dinero. Usted debe buscar a Dios, no a las riquezas, como David debe poder decir, En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Podemos ir a Salmos 17.15 Un creyente ejemplar que alcanzó ese nivel de satisfacción pronto en su vida cristiana fue Charles Thomas Stull. Él fue una de las estrellas más grandes de cricket en la Inglaterra del siglo XIX, que se convirtió en cristiano y abandonó su carrera como atleta para dedicarse al servicio misionero. Antes de partir hacia el campo de misiones, Stull decidió regalar su herencia, que era bastante sustancial. Su biógrafo proporciona los siguientes detalles. Hasta donde él podía juzgar, su herencia era de 29.000 libras esterlinas, pero a fin de dejar un margen de error, él decidió comenzar dando 25.000 libras esterlinas. Un día memorable, 13 de enero de 1887, él envió cuatro cheques de 5.000 libras esterlinas cada uno y 5 de 1.000 esterlinas cada uno. Esto no era una locura de su parte, era su testimonio público ante Dios y el hombre de que él creía que la palabra de Dios era lo más seguro que había sobre la faz de la tierra y que los cientos de intereses que Dios ha prometido en esta vida para no hablar de la otra vida es una realidad cierta para aquellos que creen en ella y actúan en consecuencia. Él envió 5.000 libras esterlinas a Twi'el Lehmann Morty. Expresando la esperanza de que pudiera iniciar alguna obra en Tirut, en el norte de la India, donde su padre había hecho una fortuna. Morty tenía esperanza de llevar esto a cabo, pero no pudo y en cambio usó el dinero para iniciar el famoso instituto bíblico Morty en Chicago. Él envió 5.000 libras esterlinas al señor George Muller, 4.000 libras esterlinas para que se usaran en obras misioneras y 1.000 libras esterlinas entre los huérfanos, 5.000 libras esterlinas a George Holland de Whitechapel para que se usaran en fundación del señor entre los pobres de Londres y 5.000 libras esterlinas al comisionado Bhut Thakkar para el ejército de salvación de la India. Scott dio el remanente de los 25.000 libras esterlinas a otras organizaciones. A la herencia original total de 29.000 libras esterlinas, en realidad le faltaban unos pocos miles de libras. Así que él dio parte de ese dinero a otras organizaciones y el resto como regalo a su prometida. Ella a su vez regaló esa parte del dinero. Cuando la pareja fue a África como misioneros, no tenían dinero. ¿Qué les parece? Y hasta ahí el capítulo 2. ¡Gracias!